¿Y qué tal? Yo soy Wild Spread Walker y el día de hoy vamos a mirar un poco el FL Studio, ¿sí? Se llama Sina. Entonces, pues, vamos ahí a mirar. Bueno, tenemos estos notas que, ok, sí, bueno, es aquí y clap. Y, bueno, vamos a agregar ahora un Silent One, Silent One, sí, sí. Bueno, tenemos el Silent One, que me lo abrieron acá y vamos a mirar, aunque tiene estas notas, muchas, sí, mira. Pueden ver, escuchar esas notas que son muy lindas y, pues, más nada. Ya, ya, pongámonos en serio. ¡Hey, qué tal! Yo soy Wild Spread! Bienvenidos a este segundo capítulo de Desde Cero. El día de hoy les traigo nada más y nada menos que la canción de W&W que se llama Zupa Dupa Fly. Se las voy a enseñar a hacer, pues, desde cero, ¿no? Desde el principio, paso por paso, todo lo que yo hago. Empecemos. Bueno, lo primero que hay que hacer es, pues, tener la canción alineada, ¿no? Con los BPM, que son 130, ya yo la tengo alineada, ¿no? Porque, pues, todos sabemos hacer eso, ¿no? Esta vez quiero empezar por el drop. Bueno, vamos a escuchar el drop. Pues, este. Como pueden ver, tiene unas vocecillas, ¿no? Unas vocecillas ahí, bien locas. Así que vamos a buscarlas. Aquí tengo estas. Entonces, bueno, me gusta mover un poquito esto para que se recorte. ¿Se pillan? ¿Se pillan cómo es el recorte? Entonces, ahora vamos a hacer la melodía. Vamos al piano roll y de ahí... Antes de hacer esto, vamos a masterizarla para ya tenerla, pues, masterizada, ¿no? Vamos a poner esto así como a mí me gusta. El reverb que nunca puede faltar, muchachos. Nunca faltó. Un poquito de pre-delay. Creo que todo el pre-delay. No, mentiras tampoco. Y, por supuesto, otra varita mágica que descargué. Se llama kickstart. Boop, boop. Boop, boop, boop. Uh-huh. Boop, boop. Listo, ya tenemos las vocecitas esas, fictis. Aquí está. Boop, boop, boop. Estas voces están muy secas, ¿no? Necesita más, más power, más power. Y yo sí le voy a dar. Necesita unas voces tipo... DJ Snake. Está. Lo que vamos a hacer nada más es control C y control V. Muy sencillo, ¿no? Suena mejor, ¿no? Suena mejor, suena mejor. Pero le hace falta... Le hace falta como un fondo, ¿no? Un fondo... Un fondo... ¿Cómo sería? Un fondo como... Un fondo como silenzoso, ¿no? Un fondo... Algo así. Pero más arriba. Súbelo más. Ahí, por ahí. Para actualizarlo un poquito. Y quedaría algo así. Yo creo que ya tenemos las vocecillas del Rob. Vamos a pasar al kick. Bueno, voy a usar un kick ya hecho, ¿no? Porque puedo, porque quiero. Vamos a usar este. Y estoy en contra de la nota. Con ayuda de mi amigo, el pitch. ¿Qué vamos a hacer acá? Voy a usar dos kicks, ¿ok? Voy a usar el kick, el mismo kick, pero con el pitch normal. Pero lo voy a cortar, aquí. Boom. Este corito... Voy a poner acá, ya está puesto ahí. Normal. Tiempo. Prim. Voy a poner un songwood Deezer. Eso le va a dar potencia. Y a este... No, ¿qué? Y a este cojo... Y lo recorto aquí un poquito con el coso este que se llama IN. ¿Ok? El IN. Y lo corto así. Y allá queda, supuestamente. Ah, otra cosa. Otra cosilla. Esto que está acá. Esto que se llama CRIV. Vamos a mover un poquito. Solo un poquitico. Ahí, ya. Esto también va a hacer que recorte el kick. Ya les digo por qué. ¿Viste? ¿Sí vieron cómo queda? ¿Sí vieron cómo queda? Y se escucha perfecto. Y lo ponemos en nuestro mixer. En nuestro playlist, perdón. En nuestro playlist. Y quedaría algo así. Bueno, en este pedazo tiene un cambio de sub-bass. Pum, 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 pum. ¿Sí vieron? Igual así, ¿no? Algo así. Colonamos. Y... Ah, no. Pum, pum. Ta, 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 ta. Ajá, así das. Pam. Ajá, pum. Oh, como la vieron, como la vieron. Ahí vamos, ahí vamos. Hay una parte acá, hay una parte acá, una parte acá. Hay una parte acá. Creo que son unas palmas. Unas palmas. Sonaría algo así. Listo. Ya tenemos el dropcito. Vamos a pasar con la melodía, pues... Para no alargar más esta vaina. Vamos a pasar la melodía. Es esta. Boom. Ya, mucho. Tengo el plugin perfecto. El precio del LED. Para esto. Vamos a pasar a... Nuestro amigo, el Silent One. Nuestro mejor amigo, el Silent One. Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo... JPK. J... JP8K. Sí, bien. Tiene un sonido W-A-W-ástico. Entonces es bien parecido. Vamos a ecualizar un poco. Ok, a ecualizar aquí. Vamos a empezar con las notas. Vamos a empezar con las notas. Ya, lo tenemos. Lo tenemos. Ahora, chin. Copiamos y pegamos. Y tiene este cambio. Chin, chin, chin. Ahora tiene otro. Vamos a copiar ese pedazo y pegarlo. Otra vez acá. Next. Me into. Me into. Listo. Ya completamos la melodía con el primer LED. Solo primer LED. Vamos a escucharla. Vamos a pasar al siguiente LED. Ok. Un LED que también me gusta mucho. Nada más escoger. Control C y Control V. Yeah. Y ponemos así. Y vamos a... Atrimo. Atrimo. Ya a su gusto, ¿no? Son LEDs que yo uso. Entonces siempre usen los más parecidos. Vamos a agregar un último más. A ver, te calmas. Start. Vamos a pasar al bajo. Bueno, para esta parte voy a usar el mismo LED. Pero esta vez lo voy a bajar. Por ahí. Pero sí lo voy a subir un poquito los bajos. Los bajos y el bajo freck. El bass freck. Bass freck. No, eso sí no es. Ahí no es. Sí. No sé ni qué estoy haciendo, güey. No. Ja, ja. Ahí, 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 ahí. Sí, sí, sí. Eh, tiene como... Tiene como un coso así, ya les digo. Algo como así. Es que hay que ser muy detallistas. Yo hago todo a la perfección. Algo así, bueno, mira. Tiene algo así. Yo lo oí, yo lo alcancé a oír, así que confíen en mí. Entonces, aquí que va. Aquí va un poquito más. Y en este mismo vamos a agregar el bajito. El bajo. Y un bajo que me gusta. Y está justamente aquí. Está justamente... Uy, ¿qué pasó ahí? Listo. Y nada más es ponerlo acá. Pum. Pum. Prender esto y se escucharía algo así. Les voy a enseñar a hacer la bajadita de esta. Si pidan, es como un... Como un... Si pidan. A este le vamos a agregar un Fruity Fast LP. Ok. Y miren... Miren lo que hace, ¿no? La resonancia. Cuando lo combinas con el CUTOB. Ok. Entonces, es este pedazo, ¿no? Abregamos. Y creamos un Automation Clip a los dos. Vamos a primero acá. Vamos a subir acá un poco. Y aquí. Ahí podemos ir. Y aquí también. Y creo que ya. Que huele a la vieron. Miren, miren, miren. Todavía es que escucha muy chingo. No se escucha bonito. Se escucha hermoso. Divino. De mucho Papa Hits. Bulldog no lo voy a hacer porque me da mucha pereza. Pero una hueva de presión. Es fácil de hacer. O sea, es lo más fácil de hacer. Tenemos la melodía y el drop. Al drop, bueno, vamos a agregarle unos últimos toques al drop, ¿no? Hay falta el... El... Para, 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 para. ¡Para, para! Primero. Primero, vamos las notas que faltan. Una más. Vamos a agregarle una más. Una vez. Bueno, muchachos, así es como se escucharía la canción si estuviera completa, ¿no? O sea, más o menos, tal ahí, tal, y le dice, cambios, le coloqué cosas así que son adicionales, si me entiendes, le dan power, como fields, no sé, y downlifters, y no sé qué cosa, y pues la alargué un poco más, ¿no? Entonces, vamos a escuchar, lea, mejor. ¡Gracias! 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 Bueno, chicas, ¿qué les pareció? A mí me pareció, yo le daría un 8 de 10, un 8 de 10 porque, bueno, puedo decir que las vocecitas estas no están bien masterizadas, si les falta maestrización, el kick, no sé, hay cositas, hay cositas que le faltan, yo lo sé, yo lo sé, pero es para que se hagan una idea, ¿no? De cómo se puede lograr hacer un temita así. Bueno, pero espero que les haya gustado, a mí me gustó, ¿por qué no? Y pues, nada, suscríbanse, denle like si les gustó y experiencita, esperense a un próximo videillo conmigo. ¡Hasta luego!